Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante, yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante, yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar El que coge mi arado y mira para atrás Ese no es digno de seguirme y solo se quedará Palante, yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Decide tu vida hermano Carga tu cruz con espero Para que puedas con Cristo Ganarte al reino del cielo Palante, yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Tu cristiano no te canses Sal a la calle a luchar Con Cristo sigue pa'lante Y nunca mires atrás Palante, yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar La iglesia es el transporte La guagua, la guagua que hay que abordar Ven, siéntate conmigo mi hermano Que a Cristo voy a alcanzar Palante, yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Mira todo lo que sube Por ley tiene que bajar Yo voy con Cristo pa'lante No quiero volver pa'lante Palante, yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante, yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante, yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante, yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Pa'lante, yo lo voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Yo voy pa'lante, mi hermano con Cristo yo sigo de frente Yo sigo pa'lante, pa'lante cámara y no hay quien me pare Yo voy pa'lante, mi hermano con Cristo yo sigo pa'lante